Ok, Hugo, ¿cómo hicimos la canción? Bueno, yo la hice primero. ¿Cómo escribiste la canción? ¿Cómo escribiste la canción Mi Alma? Bueno, yo como manejo mucho en el trabajo, algunas veces cuando uno en el carro y siento empezar a cantar algo. Y tú tenés un clip de cuando primeramente estabas imaginando la canción. Sí, sí, y le hice otros versos. Y ese clip yo lo voy a tirar, lo voy a postear también. Sí, y me recuerdo que lo que más se me pegó en el corazón fue cantar esa parte de Mi Alma Te Bendecirá. Él andaba cantando Mi Alma Te Bendecirá, Oh Gran Rey. Y sentí la presencia de Dios en el carro esa tarde que escribí esa canción. Y después los versos te vinieron después. Yo le hice dos versos cuando andaba en el carro. Andaba ahí porque tengo un app para grabar ahí la voz. Pero cuando ya empecé a cantar más esa canción, me gustó el coro. Y ya vine aquí a la casa y escribí los otros dos versos de la canción. Y yo me recuerdo que yo, bueno, todas las canciones buenas tuyas, yo las escucho cuando tú estás tocando el piano. Y después yo me acerco y yo siempre te digo, Oh, esta canción es buena. Esta canción sí me gusta. Esta canción vale la pena. Y eso fue uno de ellas. Y tantas canciones que he escrito. Y después yo te pedí que lo pusieras en mi nota, porque siempre están en la nota de él. Siempre están en la nota de él. Pero yo te pedí de favor que me lo pusieras en mi nota y me lo dejaste cantar. Ajá. Y lo grabamos en un video de Facebook primero. Primero, sí. Sin pensar en grabarlo. Sí, pero yo sí sabía que esta canción iba a ser una canción muy especial, ¿verdad? Para escucharla. Porque especialmente el 2020 fue un año difícil para mucha gente, ¿verdad? Y en medio de la pandemia, pues nosotros andábamos adorando al Señor, ¿verdad? Y eso, pues, es lo único que podemos hacer, ¿verdad? En tiempos difíciles es solamente, pues, adorarle y bendecir su nombre y darle gracias por lo bueno que eres porque realmente para nosotros como familia, pues, nosotros estábamos declarando victoria durante todo el año, ¿verdad? Entonces, es una canción muy especial que tiene mucho, mucho sentimiento para nosotros. Tiene mucho, sí, mucho sentido. Sí, pues, gracias por compartirlo. Casi todas las canciones que vamos a estrenar ahorita y lanzar son tuyas, pues. Bueno, algunas yo ya empecé de invarte en escribírselas, pero en mi alma realmente yo no tuve que tocar nada. Esta canción ya desde el principio que lo escuché estaba hecha esta canción. Pero en las otras que vienen, sí, tú cantas algunas partes que son tuyas. Gracias por compartirnos la canción y ojalá que les guste mi alma. Espero que les guste la canción.